Ustedes, me imagino que mil quinientas sesenta y ocho veces le han dicho, ustedes no recuerdan a Pimpinela, que eran hermanos y encantaban así estos temas románticos, me imagino que se lo han dicho un sin número de veces, ¿verdad? De verdad no. ¿De verdad? Oh, my God. Alguna vez, alguna vez nos dijeron, alguna vez. Ok, ¿cuál del secreto? Eso fue para muchos años atrás, ¿cuál del secreto? ¿Cómo se sienten de estar en la isla, en el Coliseo José Miguel Ángel López, que es una de las plataformas más grandes y más conocidas de nuestra isla? Muy felices, estamos súper contentos de estar por aquí de regreso. De hecho, como comentaba yo, este es un recinto para nosotros muy especial, ya que se siente esa energía familiar de que hemos estado previamente de concierto por acá. Y nada, está muy lindo, la verdad, estar de regreso y estar calentando un poquito para nuestra próxima vuelta aquí a la isla del Encanto. Nos da mucho gusto también ver que ahí poco a poco se va levantando Puerto Rico. Puerto Rico es uno de los lugares que nos viene a aprovechar ese calor de hogar en el inicio de nuestra carrera. de los primeros lugares, tan lejos de casa, nos hicieron sentir que somos de aquí, de la isla, nos hicieron sentir calor de hogar. Entonces, cuando pasó todo lo del huracán y todo, sentimos como que nuestra familia estaba acá sufriendo. Entonces, ver que está pasando aquí, se está levantando, nos llena de mucho amor. Y nada, preparando un regreso por acá, preparando música nueva próximamente que estaremos dando a conocer. Y nada, Joey está cantando más bonito que nunca, entonces... Eso no lo ponemos en duda para nada. Escucharon cómo coreaban cada uno de los temas de ustedes. Es muy bonito venir acá. Jesse lo describe tal cual lo que es. Se siente familiaridad, se siente esta cercanía, este calor de hogar. Y el poder estar aquí, ¿cuántas veces se nos lo permitan ustedes? ¿Cuántas veces nos quieran estar aquí? ¿Quieran que estemos acá? No, tienen que decirlo dos veces. Entonces, no tiene que ver con a qué nos dediquemos ni nada más que eso, ¿no? Creo que es importante el ver el valor que tenemos de manera individual. A veces las redes sociales tienen este arma de doble filo, ¿no? En el cual la gente puede ver una vida soñada, una vida fabulosa. Pero hay que acordarnos que hay filtros, ¿no? Que hay un truquito ahí que luego se le puede poner la foto para que se vea de un tono más cálido, de un tono más así, más... O sea, pero la felicidad no está ahí. La felicidad viene desde adentro. Y creo que la felicidad es algo que se escoge todos los días, ¿no? No siempre llega así de fácil. Uno tiene que salir y luchar. Yo, por fortuna, tengo a gente que me ama mucho, como yo también los amo. Y creo que es importante rodearnos de ese tipo de gente. La gente tóxica hay que echarla para afuera y hay que rodearnos de gente bonita que nos construya. Y gente, yo siempre lo digo, yo tengo que estar en un lugar en el que la gente siempre sea más inteligente que yo para que yo pueda aprender y me pueda, pues, nutrir, ¿no? Personalmente. Gracias. Vamos a hacer los momentos más difíciles de nos acabar fue cuando perdimos a nuestro papá. No fue el caso de que alguno de los miembros de la banda perdió a un familiar muy querido, sino fue toda la banda, ¿no? En este caso que somos una banda que nació en el hogar, como familia. Creo que fue uno de esos momentos que hemos vivido... No siento que nos volvimos adultos en ese momento porque yo me sigo sintiendo un niño, pero sí fue un momento que dijimos, ok, no está papá para ir a buscar consuelo con él, porque él fue el que se nos fue. Y creo que de la manera que lidiamos con eso fue con amor, fue en familia y fue con la música también. Terminamos escribiendo la canción de Un Besito Más, que fue el nombre de la gira. Nos llevamos nuestro sexto Grammy Latino, nuestro primer Grammy americano. Y la verdad nos ha traído cosas muy bonitas, ¿no? Que cada logro que pasa en nuestra carrera lo recibimos increíble, pero todo lo relacionado al ciclo de Un Besito Más, sentíamos ahí un guiño de papá. Primero Dios sí, estamos preparando música nueva, que si todo marcha como Dios manda, estará saliendo ya muy pronto este año. Por nosotros ya había salido hace meses, pero sabemos que un pastel sin estar bien hecho nos puede hacer daño, ¿no? Entonces hay que dejar que la música vaya tomando su curso. Y si todo sale como mi hermano y yo lo tenemos planeado, y son los planes también de Dios, vendremos más pronto de lo que se imaginan acá en concierto otra vez. ¡Gracias!